No sé por qué esta noche ando tan prendida. Natural, natural. Será porque sabía que iba a haber buen reventón, ¿verdad? Sí, hoy es sábado. No creo que lleguen a dormir hoy en su casa. Los espero en mi habitación. Sí, está muy bonita. Y luego que uno se pone loco aquí. Loca, loca. Loca con tus besos. Con tu cuerpo. Es bueno volverse loco de vez en cuando, ¿verdad? ¡Oigan, hola, puertorriqueña! Es que ella es de Puerto Rico. Un aplauso para Chavir, por favor. Un aplauso para Sandy. Un aplauso para mí. Que son unas locas de este lugar. Las más. Bueno, ¿quién sabe? Esta se la vamos a dedicar. ¡A ti! ¡Gol! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decirlo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca de corazón Y con solo una mirada siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decirlo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu huevo Loca con tu corazón Y tú, y tú, y tú. Es un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!